Tantos amigos que tengo y nadie ha venido a verme Hoy que estoy viejo y enfermo ya nadie suele quererme Que decepción, que tormento, el que mi corazón siente Mientras tenía dinero amistades me sobraban Ahora que ya no lo tengo ya no le sirvo de nada Mis hijos quieran mi anhelo También me dieron la espalda No esperen que yo me muera Para decir entre amigos tan buena persona que era Porque ya no necesito muerto que nadie me quiera Quiereme ahora que estoy vivo Esta es la triste realidad Hernán García Con sentimiento mijo Para que quiero la vida Si no tengo quien me quiera Solo mi madre querida Sufre y por mi se desvela Que Dios le dé muchos días Después de que yo me muera Mientras tenía dinero amistades me sobraban Ahora que ya no lo tengo ya no le sirvo de nada Mis hijos quieran mi anhelo Mis hijos quieran mi anhelo También me dieron la espalda No esperen que yo me muera Para decir entre amigos tan buena persona que era Porque ya no necesito muerto que nadie me quiera Quiereme ahora que estoy vivo